¡Vamos, te pierdo! ¡Vamos, te pierdo! ¡Vamos, te pierdo! Eterno Chavaco idiota Escúchame Primero Gáname una lucha Sin requerir Tú y tus amiguitas Para el comando El ir Mira pinche viejo Quedan una lucha Super linda Con los tres cabrones de Raucalpa No saben de la que se acaban de meter Pinche el tercer anciano ¿Quieres Tu reventa de super linda Vean como están Pongas a entrenar Y con gusto Les doy esa lucha perros Bienvenidos Al infierno Eterno ¡Órale! ¡Una caída más! 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 Escucha No quedaron conformes De que les dimos de la madre Porque el comando Es lo mejor Aquí y en todo el mundo ¡Una caída más! 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 ¡Gracias!